Durante estos cuatro días, los nuevos vallegianos conocieron más de la UCB, gracias a... ¡La Semana de Inducción! ¡UCB Cállate! Estoy con el elenco de danza moderna. Chicos, cuéntenme, ¿qué les podemos decir a los nuevos ingresantes? Que si tienen talento, que no duden de ello y sean parte de éste, que más que un elenco es una familia. Vallejiano, conoce tu campus e inicia un nuevo semestre sin preocupaciones. Chicas, ¿qué recomendación le darían a los nuevos ingresantes? Tener siempre a la mano el QR para no llegar tarde. Descargar sus sílabos y no confiarse mucho en las primeras notas de las primeras unidades. Revisar bien en qué hable les va a tocar y el horario para que no lleguen tarde. Bueno, sobre la carrera, que no se olviden de sus instrumentos. Que pongan mucho empeño, es una carrera muy bonita y la van a disfrutar en cada momento que pasen. Ellos son el elenco de danza folclórica de la Universidad César Vallejo. Chicos, cuéntenos, ¿cuál es su experiencia? Nos ha permitido conocer muchos lugares de Piura, hemos conocido a muchas personas. Estar en un escenario es como que ver a tantas personas sonriéndonos, aplaudiéndonos, es una experiencia única. Es como que un mundo de emociones, es un lugar seguro bailar. Y así concluimos la semana de inducción. ¡Ustedes jóvenes!